ahora sí voy a grabar siempre me olvido grabar pero ya estamos y es una es una cosa de locos voy a poner aquí ya son record in this computer recording in progress listo ya estamos aquí entonces muchachos vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de este negocio con criptomonedas con trading real 100% comprobable demostrable y sin necesidad de estar enviando nuestro dinero a lugares desconocidos y les habla de ser y maldonado como ya lo ha mencionado a miguel el cual agradezco su amistad de hace ya varios años hemos comenzado junto con él y también pues hemos experimentado todo tipo de de cosas en relación al trading a los negocios por internet nos ha ido mal hemos perdido dinero hemos perdido tiempo hemos perdido hasta hemos casi hemos perdido la cabeza pero lo cierto es que es muy difícil a veces y empezar y tener ganancias y tener resultados en este mundo de las criptomonedas y del trading y esto lo sabemos muy de fondo nosotros porque hemos empezado con todo tipo de propuestas por internet inclusive nos hemos topado con estafas con empresas scam con pirámides con esquemas ponzi ya lo conocemos muy bien sabemos cómo detectar una empresa que sea fiable y qué otra propuesta se puede decir confiable cuál es transparente y cuál es estafa porque ya nos ha pasado todo tipo de cosas y nosotros conocemos seguramente que a ti también ya te ha ocurrido algo similar has estado en una empresa en una en una academia de trading no las famosas academias de trading ya se está en una plataforma de inversión esas plataformas esas empresas que te dicen sí mira ve nuestro CEO es alguien famoso ha salido en Forbes este da conferencias internacionales tenemos una oficina en Dubai tenemos patrocinios de la NASCAR de la Ferrari hemos traído a Robert Kiyosaki a nuestra conferencia internacional sabemos dónde vive sabemos quién es eso nos da confianza sí o no a quién no le ha tocado ese tipo de propuestas ese tipo de negocio por internet a mí también a mí también y sabes ahora el día de hoy me queda claro que no necesito ver todo esas pruebas supuestas para tener confianza no necesito saber dónde vive una persona porque sabes cuando esa empresa esa compañía esa plataforma de inversión esa academia se cae desaparece y nunca más vuelve a surgir nadie de nosotros va a ir a buscar al dueño y le va a tocar la puerta y le va a decir oye dueño devuélveme mi plata se quedaron mis ahorros allí mi inversión todavía no la he recuperado ninguno de nosotros va a ir a buscarlo y sabes no me interesa el nombre del creador de una herramienta de trabajo sabes porque a nosotros los que usamos criptomonedas nos queda clarísimo el día de hoy que no necesitamos saber el nombre ni la cara ni el país del creador de algo para que eso para que su creación funcione y la prueba es el bitcoin la prueba es la blockchain y tú y yo ya estamos utilizando blockchain bitcoin desde hace años atrás y no sabemos quién quién es satoshi nakamoto sí o no no sabemos a ver un millón de dólares a quien la quien diga quién es satoshi nakamoto pura especulación chicos entonces el día de hoy vamos a hablar de una herramienta de trading para para usarlo con criptomonedas que es nueve en el mundo cinco meses nada más cerca de seis meses aproximadamente y en latinoamérica ya tenemos alrededor pues de aproximadamente un mes y medio cerca de dos meses ya usando esta herramienta de trading más de seis mil usuarios en toda latinoamérica aquí la cámara está fallando un poquito a ver lo voy a reiniciar la cámara ya listo a ver este me confirman por favor si se puede escuchar correctamente a veces a veces la cámara mejor una mala pasada ya está ahora sí bien chicos entonces vamos a hablar acerca de una herramienta real transparente confiable que se puede demostrar lo que hace para ganar dinero nosotros no necesitamos ya estamos aburridos de enviar nuestra plata a una plataforma que no conocemos si esa plataforma que has escuchado que dice hasta millonario un día para otro multiplica tu plata este en una semana en un día por dos por tres esa plataforma que te dice invierta en amazon invierta en bcp o de repente la otra que te dice pues aquí este cristiano ronaldo ha descubierto una forma maravillosa de hacer dinero y tiene los bancos aterrorizados bitcoin evolution no no vamos a mandar la plata a ninguna plataforma scam nosotros necesitamos tener un usuario en las exchange más grandes y más reconocidas que el nivel del planeta tierra esta es vainas y ok ex están en el top 5 de las mejores más grandes exchange que es aquí el equivalente a un banco a una casa de cambio digital donde se puede comprar y vender comerciar con criptomonedas y es allí donde va a estar nuestro dinero en el exchange en ese lugar donde solamente tú puedes entrar y no pues tienes ninguna restricción para que puedas sacar tu dinero puedas abonar más dinero en cuando te dé la gana a cualquier hora en cualquier momento cualquier día inclusive el día feriado no importa nunca se detiene entonces nosotros ya sabemos que nuestro dinero tiene tiene que estar en el exchange ya lo sabemos sabemos que nosotros podemos aprovechar inteligencia artificial o software aplicaciones algoritmos matemáticos para hacer una tarea todo lo que estamos viendo alrededor muchachos ya no requiere de una computadora gigantesca del tamaño de una casa de un edificio no necesitamos computadoras cuánticas tenemos a nuestro alcance la tecnología más poderosa que ha vivido la humanidad en estos últimos decenios y está en la palma de los hermanos todo el tiempo con esa tecnología es más que suficiente para mandar al hombre a la luna y de vuelta dos veces pero está en nuestras manos y está tan accesible y siquiera necesitamos una computadora para trabajar de la manera como hacemos nosotros usando un software usando un robot que cosa es un robot no será un terminator un este robocop no nada que ver chicos las aplicaciones que tenemos en nuestro celular son robots ya es una aplicación y nosotros más que agradecidos porque es así de simple no necesitamos más nosotros tenemos una herramienta de trabajo que se llama cointech to you es una herramienta este que ha surgido en asia ya lo venimos probando de una manera satisfactoria desde hace varios meses atrás y nosotros podemos dar fe de cómo está trabajando por dentro porque nos hemos puesto analizar una por una las operaciones que hace este robot una por una lo hemos desgranado despulgado lo hemos destripado cómo funciona al robot para aprender cómo es que está trabajando si es verdad el trading que dice hacer si es verdad que genera operaciones en vainas y es verdad que puedo ver mis ganancias en vainas o sea hemos tenido que utilizarlo nosotros ponerlo primero a prueba nosotros y según esa experiencia es que el día de hoy estamos aquí contándote lo que has venido a escuchar cómo generar ganancias de manera real desde vainas haciendo trading no estamos diciendo humo estamos hablando de pruebas pruebas que no te las voy a enseñar mostrándote una diapositiva un pdf pruebas que te lo voy a enseñar compartiéndote la pantalla de mi celular que aquí lo vengo a poner en este momento vamos a refrescar la pantalla a ver si es que me hace caso ya ya están chicos aquí está mi celular me muevo el dedito a la izquierda a la derecha que están las aplicaciones tengo por un lado vainas que es esta aplicación ya ustedes la conocen no necesitas una computadora del celular se puede hacer todo y aquí al costado está el robot de trading esto es lo que nos ha generado ganancias y lo que me ha permitido ganar ya más de ochocientos dólares solamente por trading oye cómo es esto que ganó ochocientos dólares que tenía que ser bueno ochocientos dólares ya es más de un sueldo mínimo verdad aquí en el perú generalmente pues un sueldo mínimo está alrededor de cuatrocientos dólares así verdad más de dos sueldos mínimos entonces esto de acá es vainas si me voy aquí a billeteras me voy aquí a este botón que dice futuros puedo ver lo que está sucediendo dentro de mi billetera de futuros y puedo ver que a la fecha pues en este botón que dice análisis de pnl le un clic aquí puedo ver las ganancias de los últimos 30 días en más de seiscientos setenta y dos dólares en los últimos 30 días yo tengo más de un mes y medio aproximadamente usando este robot 30 días últimos 30 días ganancia seiscientos setenta y dos dólares pérdida total cero pérdidas cero pérdida estos últimos 30 días he tenido 30 días de ganancia y cero días de pérdida tasa de ganancia cien por ciento oye esto me parece scam me parece increíble cómo puede ser posible que un robot de trading gane y nunca pierda pues sí está ocurriendo entre nuestros ojos y entre los ojos de miles de usuarios que ya estamos empleando este software solamente en latinoamérica y es la razón por la que yo quiero que entiendas cómo es que trabaja este robot no simplemente mostrarte resultados un pnl sino que también puedas entender cómo es que se genera esa ganancia de nada me vale enseñarte una ganancia si no entiendes cómo es que se produce porque puedo decir aprovechando la inexperiencia o la falta de conocimiento de algunas personas puedo decirle yo invierto en bienes raíces yo invierto en hoteles de lujo invierto en energía eólica invierto en energía renovable pero si es que yo no te doy pruebas y solamente te muestro una foto un vídeo hay sí mira que estoy enseñando el terreno si no muestro pruebas del trading de qué vale que yo puedo estar hablando de repente humo pero eso no es así chicos porque yo prefiero ser completamente transparente y mostrarle lo que se está haciendo y cómo es que se ejecuta mira aquí en la vi aquí en futuros que está al costadito puedo ver las monedas que están que estoy trabajando en este momento yo tengo 13 monedas que están trabajando pero tengo 26 posiciones 26 operaciones y esa es una razón técnica que les voy a enseñar dentro de un rato 13 13 monedas cada una con dos operaciones una en corto otra en largo esas operaciones las puedo ver graficadas dentro del mismo vaina si yo leo un clic aquí donde dice mil ship sea shiva leo un clic a estas dos barritas que están aquí al lado derecho puedo ver cómo es que el robot ha ido ejecutando operaciones a lo largo de todo este tiempo mírenme miren nada más lo voy a poner en escala de cuatro horas fíjense la gráfica del del precio estas barras que ustedes ven aquí que van subiendo y bajando me representa cómo cambia el precio de esta criptomoneda que se llama shiva y estamos haciendo trading automatizado con shiva cada una de estas banderitas estas etiquetas de color rojo y verde me representa una compra y una venta que ha hecho el robot yo no lo he hecho porque no tengo el tiempo ni la paciencia en este momento como para ponerme a analizar el mercado y estar las 24 horas mirando la gráfica y poniendo operaciones eso no lo hago eso lo hace el robot y mira la tamaña cantidad de operaciones que hace no solamente puedo verlo en gráficamente si no puedo verlo en un reporte en un reporte que se puede este encontrar dentro de este botón que parece como una hojita aquí abajo si yo le hago clic aquí y luego le hago clic a historial voy a ver el detalle de las operaciones que ha hecho el robot todo el detalle mira historial aquí están operaciones con crb operaciones bueno aquí hay muchas operaciones con crb con near con chilis chilis otra vez más chilis recuerden mira es algo interesante y justamente espero que te des que te percates es que hay más operaciones con unas monedas que en otras no está así como que todo no hay un mix homogéneo cuando una moneda se mueve más en el precio el robot hace más operaciones si una moneda no tiene mucho movimiento de precio entonces no va a ser muchas operaciones y tampoco va a generar ganancias esas mismas operaciones que nosotros podemos observar en el historial de vainas también están reflejadas en el robot vamos a entrar aquí al robot que se llama cointech to you vamos a ir aquí a donde dice transacciones y aquí está igual todo el reporte que el robot lanza que podemos verlo resumido de en esta en esta en esta pantalla me dice que hasta la fecha ganado ochocientos cincuenta y ocho dólares y he tenido una ganancia de más de mil veinti no perdón he tenido más de mil veintinueve operaciones que ya se han ejecutado que se han ya cerrado esas operaciones son las que me han permitido ganar esos ochocientos dólares si yo le doy clic aquí en closet puedo ver cuánto es lo que gana el robot por cada operación uy si el robot me hace millonario no si el robot lanza poquitas operaciones o lanza o operaciones no hace pues una sola operación para que te ganes mil dólares no gana de a poquitos mira aquí dice profit veintidós centavos profit veintiséis centavos aquí veo profit de treinta y un centavos noventa y ocho centavos un dólar aquí me ganó un dólar también treinta y dos centavos por acá te das cuenta va haciendo operaciones pero de a poquitos pero lo hace todo el día mira la hora el día tres de mayo a las veinte horas con a casi las veintiún horas a casi las nueve de la noche a esa hora yo estaba cenando de repente o estaba en el gimnasio que sé yo no importa la hora el robot hace operaciones todo el tiempo las veinticuatro horas las veinticuatro horas y ya van acumuladas más de mil operaciones eso no lo hace un ser humano eso no lo he hecho yo eso lo ha hecho un robot y ese es el robot del que estamos hablando el día de hoy oye y cuánto cuesta un software de esta magnitud no te voy a hablar todavía de eso porque primero vamos a pasar a la parte técnica pero te vas a sorprender te vas a sorprender porque esto está fuera de lo común definitivamente mire vamos a poner por un lado acá y vamos a poner he compartido toda la pantalla vamos a asegurarnos que sea toda la pantalla completa ya está y listo vamos a buscar por aquí el lápiz porque así como te mencioné no se trata solamente de que robot gane plata sino saber cómo es que lo hace no el robot es mago tiene una lámpara maravillosa de repente pues una bola de cristal pues la verdad es que no el robot de trading lo que hace es aplicar una estrategia muy poderosa y a la vez fácil de entender cómo gana dinero como como gana gana cointech ya se llama cointech tuyo verdad así cointestuyo usando el mercado de futuros solamente hace trading en futuros porque haciendo trading en futuros nos abre la posibilidad completamente diferente a lo que ocurre en el mercado spot en el mercado spot lo que nosotros tal vez ya conocemos y hemos comenzado a hacer trading solamente ganas si compras barato y luego vendes caro verdad compras barato y luego vendes caro de esa manera ganas con el trading spot no compraste bitcoin de repente cuando valía dos mil dólares en el año dos mil diecisiete así como cuando yo compré por primera vez y luego pues en el año dos mil veintiuno el bitcoin llegó hasta sesenta y ocho mil dólares y ahí lo vendes no comprar barato vender caro buenísimo oye pero qué pasó el año dos mil veintidós qué pasó con el bitcoin el año dos mil veintidós de sesenta y ocho mil dólares se metió una bajada dios mío hasta quince mil dólares tú crees que haciendo trading spot ibas a ganar dinero en el año dos mil veintidós pues no todo el año dos mil veintidós los que estaban haciendo trading spot estaban fregados estaban fritos estaban en el horno porque sencillamente en el mercado spot no puedes ganar si los precios están bajistas ya no funciona comprar barato vender caro pero sabes que en el mercado de futuros es un universo completamente diferente en el mercado de futuros tú ganas si el precio sube y también ganas si el precio baja oye que esto no tiene sentido cómo voy a ganar si el precio baja o sea voy a comprar caro y voy a vender más barato eso no tiene sentido no chicos no funciona así por eso es que muchas personas se pierden la oportunidad porque en el mercado de futuros el universo es diferente las operaciones que ganan cuando el mercado está alcista son las operaciones en long operaciones en largo y las operaciones que ganan en un mercado bajista son las operaciones en short operaciones en corto ya entonces cualquiera de las dos operaciones es la que en algún momento va a tocar un take profit va a tocar ganancias y va a ganar igualito como hemos visto hace un momento 20 centavos 50 centavos un dólar así gana de a poquitos porque alguna de esas dos de alguna de esas dos operaciones está generando ganancia cómo es esto el cómo es que el robot está ganando miren el mercado tú sabes que se mueve así cierto una cosa de locos cuando el robot recién comienza a trabajar cuando recién tú conectas cointech en este momento histórico del universo en este momento el robot lanza una operación en long y una operación en short al mismo tiempo al mismo tiempo una operación en largo y otra operación en corto establece un nivel de toma de ganancia en la toma de ganancia por una operación en long está por aquí y la toma de ganancia en short está por debajo está por acá aquí toma ganancia en la operación en short el take profit entonces en algún momento pues nosotros conocemos cómo es el mercado de las criptomonedas nunca se quedan quietas bueno hay algunos días que se quedan quietas no porque no sé parece que se estuvieran estuvieran con mucha pereza pero tarde o temprano el mercado los precios o bien se van hacia arriba o bien se van hacia abajo bueno si se fue para arriba para nuestra buena suerte entonces llegó hasta el nivel de toma de ganancia cierra esta operación en long gana dinero y vuelve a abrir otra operación en long a continuación del mismo tamaño que el anterior entonces establece un nuevo nivel de toma de ganancia otro take profit para esta operación nueva que fue lanzado en este momento si el precio comenzó a bajar no va a tomar ganancias pero cuando el precio vuelva a subir llega al take profit ahí cierra nuevamente gana dinero para ti y vuelve a abrir otra operación en long el robot nunca duerme el robot siempre trabaja ya ahora qué cosa sucede cuando el mercado se te pone en contra y justamente debes estar preguntándote eso porque hay operaciones en short que hemos dibujado acá y que pues el precio no ha bajado no qué sucede bueno en líneas generales cuando el mercado se te va en contra por ejemplo estás al system si tenemos este escenario al system y tienes una operación en short aquí está una operación en short bien lo que hace el robot es siempre comienza con una cantidad pequeña diez dólares el nivel de toma de ganancia de este short está por acá es de su take profit uno si el precio se va en contra es decir crece crece y crece el robot va a esperar el momento en el que termine de subir y comience a debilitarse la fuerza alcista en este momento para lanzar otra operación en short pero el doble que la anterior y esto porque lo hace sencillamente porque el robot va a promediar esta operación y esta otra para que el nivel de toma de ganancia no esté aquí abajo si no esté más cerca del precio actual esto es el take profit nuevo pero claro el precio de repente no comenzó a bajar a partir de allí el precio siguió subiendo siguió subiendo el robot espera que suba todo lo necesario y cuando detecta que el precio ya está debilitándose está debilitándose esa fuerza alcista lanza otra operación en short de un tamaño mayor que las anteriores para que de esa manera pueda promediar y este take profit esa toma de ganancia no se encuentra aquí sino que más bien suba y esté más cerca del precio actual generalmente lo que sucede es que el precio el take profit nuevo el take profit siempre está más o menos a una distancia de un cinco por ciento de la última operación que ha hecho y es el cinco por ciento es algo muy fácil de poder obtener para una criptomoneda porque son extremadamente volátiles si el mercado se puso en contra estuvo alcista y nosotros necesitamos que el precio baje con un cinco por ciento generalmente suficiente para tomar ganancias y cuando hay varias operaciones como lo hemos visto en este caso las ganancias si pueden ser más grandes cinco dólares diez dólares veinte dólares inclusive el otro día que hemos ganado ciento sesenta dólares aproximadamente en un solo día esto es lo que se puede hacer gracias a la estrategia que tiene el robot una estrategia que claro está no requiere que tú seas un experto en programación aquí no se necesita que sepas inteligencia artificial aquí no se necesita que sepas este no sé se más más ni ya va no 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 esas son cosas ya de muy nerds nosotros nos apoyamos de una tabla de control de una configuración para poder hacer que el robot trabaje en la mejor estrategia balanceando riesgo beneficio si no se trata de que el robot te dé muchas ganancias en poco tiempo y que después te haga perder nosotros queremos ganar por mucho tiempo por un año dos años tres años claro el robot no será perfecto en algún momento puede ser que ocurra una situación crítica pero si trabajamos con la configuración recomendada por el fabricante lo más probable es tener ganancias de manera pues continuada por mucho tiempo para trabajar con este robot nosotros necesitamos usar una configuración que está en una tabla de excel como lo puedes ver aquí esta es la tabla de excel como mínimo para hacer pruebas es 120 dólares puedes trabajar con una sola moneda una no te recomiendo trabajar con una sola moneda si es solamente para pruebas está bien para que veas que robots y lanzó operaciones si de verdad es veces reporten vainas está bien para pruebas pero si tú quieres tener una ventaja estratégica no trabajes con una sola moneda trabaja mejor con más yo por ejemplo vi que es más conveniente comenzar con seis monedas pero no vas a trabajar con seis monedas teniendo 100 dólares o 120 eso usted sería demasiado arriesgado eso sería no hacer caso a la tabla de control si tú trabajas con cualquier moneda tampoco es recomendable mejor trabaja con las monedas que te aparecen dentro de esta lista no seas creativo mejoras caso es la mejor manera de sacarle el provecho balanceando riesgo-beneficio si tú quieres arriesgar más puedes hacer otra configuración puedes emplear más monedas puedes poner más de compra inicial puedes poner más apalancamiento pero eso ya escapa a la recomendación del fabricante y tú te haces responsable por los resultados que tenga en todo este tiempo más de seis mil usuarios en latinoamérica nadie ha quemado su cuenta ni nadie ha tocado un stop loss siguiendo esta configuración mira más de seis mil personas que no han tocado un stop loss siguiendo esta tablita de control los que no siguen esta tabla de control se exponen a tener una pérdida a pesar de que no hayamos tenido la necesidad de tocar un stop loss que es una pérdida parcial una medida de protección ante una pérdida total el robot tiene configurado un stop loss por si acaso lo tiene configurado dentro de esta columna pero nosotros tenemos pues un beneficio muy bueno control pues bastante bueno porque si hacemos caso a la tabla nosotros es probable que no lleguemos a utilizar pues este stop loss en un mediano a largo plazo ahora a ver veo que aquí algunas preguntas ya sí 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 estoy ya de regreso sí les les voy a explicar cuán cuánto cuesta el robot chicos los que ya tenemos varios años en los negocios por internet y en el trading sabemos que un robot está costando entre 100 dólares y mil dólares una licencia que tienes que renovarla anualmente o inclusive algunos te piden mantenimiento mensual he visto algunas academias de trading que tienen su propio robot que te piden que abones 150 dólares mensuales para seguir utilizando el robot y si no quieres pagar 150 dólares tienes que traer tres invitados cinco invitados sí o no eso es lo que hemos visto este robot chicos tiene cero costo no te cuesta nada no tienes que pagar ni suscripción ni membresía ni mantenimiento tampoco afiliación ni licencia no cuesta su licencia cuesta cero cero licencia qué cosa es lo que te va a costar cuando usas cointech porque tampoco es una es una entidad benéfica no es una ong cointech te va a cobrar únicamente el 20 por ciento de la ganancia que generes y si no genera ganancia serie no te cobra nada porque no ha ganado únicamente te cobra el 20 por ciento de la ganancia que tú generes gracias al trading que haga el robot si tú ganas haciendo trading por tu cuenta eso no te lo cobra no solamente de lo que gane el robot es decir si el robot no es bueno y no gana no le pagues nada me parece muy justo me parece muy muy justo y además muy transparente que pues ellos hayan puesto esa condición no tú quédate con el 80 por ciento a mí dame solamente el 20 por ciento cuánto es lo mínimo que tienes que tener ya de recarga para que te cobre ese 20 por ciento tienes que tener 20 perdón un 15 dólares como el robot no te puedes sacar el dinero que tienes en vainas eso no tiene permiso el robot de ninguna manera tú tienes que depositar al robot un saldo un saldo pequeñito como mínimo 15 dólares para que de allí se vaya descontando poco a poco conforme tú vayas ganando si por ejemplo tienes mil dólares en capital pero de esos mil solamente ganaste un dólar el robot lo que va a hacer es de ese dólar el 20 por ciento cuánto es 20 centavos si pusiste 15 dólares de recarga tu robot de cointech te va a descontar 20 centavos te quedará 14.8 dólares pues se va agotando entonces en algún momento tus 15 dólares de recarga se van a se van a acabar cuando esa cuando ese gas cuando ese dinero que tienes en cointech se acaba porque ya te cobró el 20 por ciento porque ya te hizo ganar tienes que volver a agregar un poquito de saldo y tener pues fondos para que te siga cobrando cuando ganes me parece muy justo pero sabes que aquí hay algo muy interesante cuando tienes un capital pequeño digamos pues 120 dólares 150 dólares recargar 15 dólares está bien pero si ya tienes pero si ya tienes pero si ya tienes un capital de trading de mil dólares de mil USDT que lo tienes en vainas en vainas y en tu wallet verdad en que wallet en la wallet de futuros ya con este con este dinero que está en USDT el robot trabaja ya ahí trabaja robot si ya tienes mil dólares y tú le vas a recargar a tu si le vas a recargar a cointech no si le vas a dar una recarga de gas de solamente 15 dólares pues se te va a acabar rápido se te va a acabar rápido porque más o menos este robot pues ya con poco a poco pues te vas a quedar no de repente ya no vas a tener 15 dólares el robot ha ido ganando te va a quedar 14.5 te va a quedar 13 dólares 12 dólares 10 dólares tienes que volver a recargar a cointech otra vez 15 dólares más pierdes tiempo tienes que pagar los fines de las comisiones y eso pues no es eficiente si tú tienes de mil dólares a más de capital ya si tú tienes mil dólares a de de capital a más aprovechan que cointech te regala plata te regala eh te regala gas te regala ese saldo que necesitas para poder este para que te cobre te regale cómo hago para que cointech me regale gas a través de un bono que se llama point card ya se llama point card esto te sirve cuando tienes capitales más grandes por ejemplo de mil dólares te conviene adquirir un point card que te cuesta cien dólares porque te van a acreditar ciento veinte en total o sea te regalan veinte si tienes un capital más grande puedes adquirir un point card de trescientos dólares y te van a acreditar trescientos noventa o sea te han regalado noventa dólares si tienes un capital de cinco mil dólares o de diez mil dólares por lo menos recárgate un point card que te cuesta quinientos dólares y te van a dar setecientos de saldo para que pagues comisiones es decir te da las facilidades el beneficio que recargues de una buena vez que no estés perdiendo tu tiempo de estar agregando a cada rato cuchitos te va a regalar saldo y pues vas a poder este trabajar tranquilo por más tiempo ya te van a con este saldo ya te alcanza para un mes dos meses lo que según tú hayas ganado ese es el point card chicos y además otro beneficio del point card por si no lo he mencionado es que con el point card tenemos una asistencia o tenemos un seguro en caso de que se toque stop loss con una devolución devolución del treinta por ciento del stop loss en caso en el supuesto negado de que ocurriera o sea por todo lado te conviene tener el point card porque te regala dinero y también por el seguro por la asistencia además claro que tienes que seguir las recomendaciones que están la tabla de control bien entonces chicos tenemos muchos beneficios por utilizar una herramienta así de buenas y transparente que pues nosotros ya la hemos analizado y vemos que si funciona bueno no sé si hasta el momento ha sido claro de repente hay que responder algunas preguntas algunas preguntas por aquí este miguel si eric mira este justo lo que estábamos viendo ayer y acerca de lo que tú dices de la point card este es exclusivamente beneficioso para todas las personas que están usando en el software más no es al revés porque mucha gente de repente entiende que esto del gas ayuda al patrocinador a cobrar el 15% claro que también llega pero uno que está arriba le conviene que no use point card por qué porque es igual le va a que el 15% pero de los 100 mejor entender no te cae el 15% de los 100 pero en partes y bueno no se beneficia tanto activando un publicar si te das cuenta en la ganancia más lo tiene cuando no activa el publicar o sea cuál es el beneficio que tienen las personas que hoy por hoy activan eso exclusivamente beneficios son para estas mismas personas para ellos mismos uno por lo que dijiste es acerca del del 10 por si del perdón del del dinero por la cantidad que le están regalando por ejemplo por ciento regalan 20 dólares todo eso no solamente eso sino que también te están asegurando un seguro que te cubra hasta el 30% esa parte de ayer y justo para que de ahí una pregunta y que estaban haciendo eric el martingala que quieren que explique ese nuevo martingala dice si están usando o que es el martingala claro el bueno comenzando por el primer comentario que hiciste bueno efectivamente cointech los negocios que tú puedes hacer con cointech son dos ya es el trading de futuros que ya lo conocemos hemos visto cómo cómo trabaja y hemos visto que las pruebas en vainas y también el otro negocio es del marketing el marketing que es un negocio opcional si es que tú conoces acerca sobre network marketing sobre red de mercadeo o si quieres tener un negocio por internet en base a comisiones sobre este tema y sobre el point card efectivamente ahí hay un beneficio muy bueno ya que este cointech como ya conocemos cobra el 20 por ciento de comisiones sobre la ganancia de las cuales el 15 por ciento desde el 15 hasta el 65 por ciento de lo que cointech cobra ya por la ganancia que está generando tus referidos te lo va a repartir en forma de comisiones dependiendo del rango en el que tú te encuentras no si eres un rango b1 hasta el rango b8 que es el rango más alto entonces me parece muy sustentable el hecho de que y además bastante una muy buena estrategia que tiene cointech para poder crecer como empresa es que en base a las ganancias que la gente tiene cobre un 20 por ciento y los traders los dueños de su cuenta se quedan con el 80 pero los que hacemos marketing podemos llevar podemos este tener como retribución una porción de este 20 por ciento que cobre cointech entre un 15 65 por ciento totalmente sustentable esto es sustentable eso está bien económicamente hablando porque eso es a lo que funciona y claro efectivamente con el con con el point card nosotros obtenemos también nuestras comisiones de acuerdo al rango en el que nos encontremos es un doble beneficio en realidad tanto para la persona que está haciendo trading que compra su point card porque le van a regalar saldo y también le conviene pues obviamente las personas que están haciendo marketing de referidos y esto pues es algo opcional que ustedes pueden pueden hacer y van a obtener toda nuestra ayuda si es que así lo requieren bien ahora sobre el martingala sobre martingala pues lo vuelvo a explicar el martingala es una estrategia que es muy poderosa pero que también hay que saberla llevar ya no es hacer un martingala a lo loco el martingala es una estrategia de trading muy conocida pero que no se trata simplemente de ponerlo en funcionamiento sin supervisión ya por si acaso tiene que ser supervisado supervisado para que esto se pueda controlar cointech no tiene una estrategia que sea estática ya cointech lo que tiene es una estrategia automatizada que está supervisada es automatizada y al mismo tiempo está supervisado por traders humanos supervisado entonces en cualquier momento ellos también pueden hacer uso del juicio experto que ellos tienen obviamente a cointech le conviene que todos ganen porque de esa manera si todos ganan les va a poder cobrar el 20 por ciento si no ganan no les cobra ningún 20 por ciento y cointech pierde dinero entonces ellos están asegurando lo más posible de que nosotros ganemos utilizando su estrategia automatizada y estando supervisado el el martingala efectivamente va colocando operaciones cada vez más grandes porque porque funciona de esta manera si tienes una operación 1 la toma de ganancia está por aquí abajo pero si el precio se va hacia el alza al colocar una operación 2 este esta toma de ganancia ya no va a estar tan lejos del precio actual que está aquí sino al colocarse una operación adicional se promedian esas dos y el take profit la toma de ganancia va a estar más cerca del precio actual si el precio no baja lo suficiente y vuelve a subir en el martingala se coloca una siguiente operación para que para que se promedio en las tres últimas y la toma de ganancia esté más cerca del precio actual eso es así como trabajo una estrategia martingala pero la diferencia que tiene con cointech es que cointech espera a que se desarrolle el precio a que se desarrolle esa volatilidad ya entonces me va a colocar operaciones más grandes pero no tan pegaditas una a la otra sino distanciadas estando posicionado de la mejor manera para que el take profit esté cerca del precio actual aproximadamente un cinco por ciento un cinco por ciento de movimiento de precio para una criptomoneda es prácticamente nada es algo perfectamente factible perfectamente alcanzable y es algo pues que el robot prevé para poder ganar en un escenario adverso para que un para que cointech esté digamos en una situación desfavorable el precio tiene que subir alrededor de un doscientos por ciento sin retroceso retroceso eso significa que tenga una subida de precio de doscientos por ciento y ni siquiera en el camino haya hecho un pequeño rebote de cinco por ciento en ese escenario si puede haber una probabilidad más grande de que cointech se pongan problemas pero no es una razón para para digamos asustarse no porque nosotros conocemos muy bien la volatilidad de las criptomonedas y sabemos pues que las criptomonedas son extremadamente volátiles y que un movimiento de precio de un cinco por ciento es algo perfectamente posible para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días mira este movimiento de ese movimiento de precio de una criptomoneda y que se mueva cinco por ciento es perfectamente razonable mira solamente en este espacio hay siete por ciento solamente en este espacio tenemos un ocho por ciento entonces es perfectamente factible que se pueda generar ganancias de una manera constante teniendo el criterio que ya lo tiene este robot sí pues sí sí utiliza una estrategia similar a un martingal pero controlada supervisada así es bien chicos no sé si hasta el momento pues así está todo todo claro entonces si es que no hay más preguntas creo que recordar recordar que toda esta información si quieres descargar el robot si quieres tenerlo en tu celular gratuito y tener la tabla de excel tener la presentación en pdf pideselo a tu patrocinador pideselo a la persona que te ha invitado a este zoom a quien ha compartido el enlace de este zoom pideselo que te va a dar el enlace de descarga del robot gratuito la única forma como descargar el robot es a través de un enlace de invitación no hay otra forma y la persona que te ha invitado que te ha traído a esta reunión te va a dar ese enlace para que te descargas se te descarga ese robot y además te va a ayudar a responder todas las preguntas que tengas si no es solamente esta reunión si quieres pregúntale a tu pregúntale a tu patrocinador y dile oye no entendí esto me gustó más esta parte como hago mi usuario en vainas como transfiero usdt a la billetera de futuros también puedes preguntarle a tu patrocinador si deseas pídele un zoom privado y te va a ayudar o si no te va a traer a nuestro soporte técnico para ayudarte en conjunto pero pídeselo él es de la manera correcta muchachos y bueno este miguel no sé si algún comentario final bien creo que ya bueno muchachos entonces una vez más agradecerles por el tiempo que han tenido en esta en esta reunión estamos aquí para poder ayudarlos y bienvenidos a hacer trading automatizado con nosotros en cointech bienvenidos a nuestro equipo de trading automatizado nos vemos muy pronto cuídense mucho ya les paso la grabación también hasta luego chicos chau chau hasta luego recording stop